Juntos vivimos momentos inolvidables, esos momentos que se quedaron en mi corazón, se convirtieron en historias y en muchos ganadores Como Elena Campo Norte, ganadora de productos gratis por un año Mariela Ocaina Rosero, feliz ganadora de un viaje familiar Y Caena Fernández Ortiz, ganadora de un increíble carro familiar Ya son muchos los ganadores que han coleccionado momentos especiales Gracias por dejarnos estar ahí, porque todos tus buenos momentos, son momentos Johnson